Este informe nos sitúa entre las universidades más transparentes de España, como universidad creo que somos la más grande con esta calificación tan buena en resultado de transparencia y sobre todo porque hemos mejorado en todos los servicios, en todas las unidades donde se han evaluado. Estamos muy satisfechos del resultado de este informe de transparencia que se hace cada dos años. En el informe anterior estábamos como universidad opaca, un resultado que no nos gustaba nada y entonces apostamos por poner unos recursos a poder poner la información de una forma más accesible, más manejable, fácilmente encontrable. He de agradecer al equipo, primero al jefe de servicio de transparencia, al secretario general de la universidad que se implicó muy mucho en este proyecto y luego a un buen número de personas, de todos los servicios, centros, departamentos que han hecho el trabajo posible. Por esto implica una dinámica nueva, una cultura de ordenar la información diferente y lo han hecho en un tiempo relativamente breve, rápido.